Bien, como le comentaba, el plan de seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador pues realmente ha tenido varias reacciones, a nivel nacional más, esto entre los que han aceptado la propuesta como un asunto que se adapta a las condiciones del país, inclusive en aspectos legales, las cámaras empresariales a nivel nacional han expresado su aceptación, su visto bueno a lo que por lo pronto Alfonso Durazo expuso el día antier, mientras que a nivel local todavía hay algo de reservas, pero sobre todo la exigencia de que por fin haya coordinación, una necesidad expresa que tiene Guanajuato como un estado con altos índices de violencia, donde evidentemente la falta de los objetivos comunes se ha reflejado precisamente en el desbordamiento de los índices. Para conocer un poco de las reacciones locales que ha habido sobre este plan de seguridad, me acompaña mi compañera Carmen Martínez. Carmen, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos nuestros espectadores. Pues sí, este plan de seguridad nacional anunciado hace unos días ha generado bastante expectativa, controversia y hay algunos puntos que todavía necesitan ser aclarados. Por ejemplo, la creación de la famosa Guardia Nacional, que sería un instrumento o un cuerpo de élite que estaría funcionando, se prevé dentro de los próximos tres años, que estaría conformado por elementos de la Policía Militar, de la Policía Federal, de la Marina, y sería una de las soluciones que dará o que pretende dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el control de la seguridad. En México, también esta división que se hace por cuadrantes o por secciones de 266 secciones para revisar cuáles son las circunstancias de seguridad de cada sección e ir atendiendo puntualmente cada una de estas cosas, pues son cosas que han llamado la atención, son cosas que se necesitan puntualizar porque todavía no se explica muy bien cuáles son estos sectores, qué capacidad de atención va a tener la Guardia Nacional, qué hace diferente este plan anunciado de las estrategias que ya se han seguido con la Gendarmería Nacional, por ejemplo. Y bueno, a nivel local, lo que más preocupa a los empresarios y abogados con los que ya tuvimos la oportunidad de platicar es el asunto de la coordinación. Yo creo que durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez, ya al final, se hablaba mucho de la falta de coordinación con la Federación, al ser el gobierno estatal del PAN, el gobierno federal del PRI, pues hubo siempre este asunto de las declaraciones de son delitos del orden federal, entonces le corresponden a la Federación y no es nuestro deber principal atenderlos. Entonces, bueno, creo que estos antecedentes han generado la necesidad de que los empresarios guanajuatenses manifiesten que es necesaria una coordinación, ahora sí integral, del Estado con la Federación para que no haya este asunto de estarse pasando la bolita o de estar diciendo si es tu responsabilidad o la mía. Así es. Digo una parte importante porque es, yo creo que lo que ha dolecido Guanajuato es esa disparidad de funciones, el haber rezagado las responsabilidades, envilgárselas a la corporación de enfrente, posteriormente tomar una decisión de, pues prácticamente los municipios asignarlos a un mando único que al final ese mando único no logró tener la comunicación que se estaba planteando. Digo, una de las justificaciones era tener mejor comunicación con el gobierno federal y no existió, ya sea del gobierno federal hacia el Estado, del Estado a la Federación y el asunto con este planteamiento de la Guardia Nacional, yo quisiera hacer un paréntesis porque la Guardia Nacional, propiamente dicho, es una policía militar, que si tú se lo planteas a gente de Guerrero, de Tamaulipas, de Michoacán, el rechazo es inmediato, el ejército está muy mal parado en esas zonas, en Oaxaca, por ejemplo, Chiapas, realmente hay una situación que ha hecho un rechazo y que no sin razón las organizaciones civiles han expresado su rechazo a la militarización del país. Mientras tanto en Guanajuato se ve bien, es decir, la percepción es positiva porque se asume que el ejército o que la policía militar con sus adiestramientos y con su disciplina está mejor parada y mejor preparada que las policías locales. Y creo que esa es una parte interesante. ¿Tienes reacciones, Carmen? Sí, tengo reacciones. El primero en platicar con nosotros fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, pues al mencionar que ellos no ven todavía una diferencia clara, que necesita puntualizarse cuáles van a ser los puntos en los que tendrá que intervenir la Guardia Nacional ya cuando tenga la creación, pero que lo más importante es que el Estado y los municipios deban alinear sus estrategias de seguridad a lo que propone Andrés Manuel López Obrador para que si exista una coordinación ahora sí en conjunto, los tres niveles de gobierno puedan atender la inseguridad que se vive en Guanajuato. Ok, ¿te parece? Vamos a escuchar a José Arturo Sánchez Castellanos. Obviamente tienen que estar coordinados, siempre lo hemos dicho. No puede haber dos fuerzas de seguridad luchando por un mismo fin y no estar coordinadas ni comunicadas, ¿no? De alguna manera sí tiene que haber una coordinación, no necesariamente un sometimiento de una con otra, pero sí una excelente coordinación y comunicación. Yo no creo que vaya a aumentar el número de elementos, porque lo único que está haciéndose es regrupándose en torno a otra, a una figura que se llama Guardia Nacional, ¿verdad? Y bueno, pues ahí van a confluir las policías federales, la Marina y el Ejército, y los elementos del Ejército que ya tengan destacados en cada Estado. Fíjate que esto último que mencionaba José Arturo, que tiene que ver con conformar una corporación más donde van a confluir policías militares, policías federales, yo creo que es parte del limbo que dejó en la presentación del plan de seguridad Andrés Manuel. Porque al final, si estás hablando de una corporación nueva, estás hablando de extraer a militares de la corporación en la que están, que es una corporación castrense, que son militares de carrera, vaya. Sacarlos de ahí para una nueva corporación, llama la atención. Si no sacas a la policía militar y reagrupas, entonces prácticamente lo que haces es cambiar únicamente de nombre y de uniforme. Y los reagrupas entre policías federales y Gendarmería Nacional. Una gendarmería que no hizo mucha diferencia hasta el momento. Entonces, esto que me mencionan, dudo mucho que vayan a aumentar el número de efectivos. Entonces, realmente no se ve un cambio adicional. Creo que es parte de lo que todavía se tiene mucho por qué detallar en este plan de seguridad. Sí, sobre todo el campo de acción de la Guardia Nacional. Y sobre todo, como mencionaste, también la conformación. Se habla de que van a integrarla a militares, marinos, policías federales e incluso civiles. Pero bueno, en este caso, los civiles serían, yo creo que hay gente que se incorpora nueva, pero dejaría de ser civil, ¿no? O sea, ya te le quitarías ese... Pero aparte, ¿cómo homologas la preparación que tiene uno y otro? Sí, sí. Bueno, ahí decían que la Secretaría de Defensa Nacional tendría que armar el plan de estudios, pero tampoco deja claro qué tipo de plan de estudios, qué capacitación, qué nivel. O sea, hay muchas cosas que no están muy claras. Y creo que este punto de la Guardia Nacional es uno de los más dispersos y más importantes de este plan de seguridad. Otro que coincide con este asunto de que hay que darle coordinación a las estrategias es el presidente de la Coparmex, Jorge Ramírez. Pero él señala que, bueno, aunque venga la Guardia Nacional y tenga participación aquí en el estado de Guanajuato, que el estado y los municipios no se tienen que olvidar de fortalecer a las corporaciones municipales. porque mencionaba este asunto que se ha hablado mucho también, que es de la policía de proximidad, que es la policía que tiene contacto directo con los vecinos, con los barrios, con las colonias. Él dice que, bueno, esta parte es importante fortalecerla para que la gente vuelva o confíe nuevamente en los cuerpos de seguridad y que, bueno, la Guardia Nacional se encargue de asuntos más delicados al respecto. Escuchemos a Jorge Ramírez de Coparmex. Me parece que, bueno, sí, los estados requieren de más apoyo de la federación. Aquí el tema es la gran coordinación necesaria y que las fuerzas de la Guardia Nacional se vinculen directamente con las policías estatales y municipales para garantizar los resultados. En la medida que la policía está más cerca del ciudadano va a garantizar mejores resultados. Entonces, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo las policías municipales, tenemos que pagarle más a las policías. Bueno, ahí está lo de Jorge Ramírez, esa corporación tan necesaria que creo que es lo que realmente esperaban mucho más de parte del plan de seguridad de Andrés Manuel, que dijera más bien cómo se van a coordinar, cómo se van a comunicar, cómo se va a remontar, que ese es uno de los tantos males que ha padecido México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Las agendas locales en los estados en conflicto no eran las mismas agendas que tenía el gobierno federal. Así es. Por diferentes circunstancias, de todo tipo, desde la colusión y la penetración del crimen organizado en las policías municipales, desde los gobernadores que eran de diferente partido que el gobierno federal. Ahí está el caso de Michoacán, por ejemplo. En Michoacán se desató la violencia precisamente por esa falta de coordinación. Y creo que tiene que ver con mucho de lo que están mencionando los empresarios. Tenemos por ahí también a Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados, que más en el sentido estricto de cómo se tendría que hacer la modificación legal para poder darle el andamiaje correcto a este plan de seguridad. Y creo que es la parte más delicada de todo, Carmen, porque el hecho de que, y ahorita vamos a platicar del asunto, el hecho de que la Suprema Corte le ha dado palo a la ley de seguridad interior de Peña Nieto, tiene que ver con esas funciones forzadas que le quieren endiligar al ejército, que no deberían de darse de esa manera y que no tienen por qué estructurarse de la forma en cómo se estructuraron. Es decir, fue una ley muy mal armada, pero que además, cuyo fondo, la Suprema Corte está diciendo, no se puede implementar de esa manera. Sí, claro, desde el principio hubo bastante controversia desde que se anunció la ley de seguridad interior. Activistas, abogados estuvieron diciendo que no era un recurso viable. Bueno, ya se confirma con este fallo de la Suprema Corte. Y bueno, creo que también es parte de lo que le va a hacer falta al plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Una revisión legal, no sé si ya la hayan hecho, o sea, parece ser que no, porque hay algunos puntos que incluso quedan muy dispersos de cómo se dio el plan. Pero va a ser importante que se revise desde el aspecto legal para saber si todas esas atribuciones que se le van a dar a las fuerzas de corporación, si por ejemplo el asunto de la amnistía, si todo eso es viable para saber si se puede aplicar o no. Y de forma, o sea, si en caso de que no se pueda aplicar, pues también serían recursos o tiempo mal logrado y mal gastado como con esta ley de seguridad interior. Y bueno, la preocupación del Colegio de Abogados, obviamente, es que este plan de seguridad cumpla con todo el aspecto legal para que se pueda ejercer y sea en beneficio de la seguridad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados. Pues no sabemos si sea la solución, pero lo que sí hemos visto es que ya han hecho varios ejercicios, varios ejercicios y en todos los estados el resultado no ha sido tan positivo, no han sido tan buenos resultados. Entonces, quizás con una visión distinta, este presidente electo y su equipo están considerando que la mejor forma de atender a la población, al país, a la ciudadanía, es ahora al revés, ¿no? Que la federación baje a los estados y a los municipios y les ofrezca la seguridad. Ojalá que ahora sí, esperemos que sí haya una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y en base a esto, pues bueno, ya no habrá quizás un comentario en decir porque no hay coordinación, no se están bajando los índices de criminalidad. Ahora yo creo que sí, ya estar en manos de la federación, es decir, ya está participando, ya está en los estados, está en los municipios, ya no podríamos decir que nos abandonaron o que nos siguen abandonados. Ahí está un poco lo que decía Marcelino. Pues mira, muchas dudas todavía, una cuestión todavía muy difusa de cómo se planteó el plan de seguridad de Manuel López Obrador. Y yo creo que la parte importante que hay que comentar es que por lo pronto estos conceptos que no se nos hacen tan desconocidos como la implementación de una policía militar en Guanajuato, pues se nos vendió como la panacea en su momento, como el tiro de timón por parte de Miguel Márquez para modificar los esquemas de seguridad y al final de cuentas no dio el resultado que se esperaba. Entonces aquí realmente es donde se espera un planteamiento muy distinto. Carmen, ayer mismo por la tarde Diego Sino Rodríguez envió una postura a través de un comunicado de prensa. Sí, a través de un comunicado. Y bueno, qué triste que sea a través de un comunicado de una entrevista o no haya podido tener este asunto de tener contacto directo con nosotros. Pero bueno, también es oportuno el comunicado de prensa para señalar que el gobierno de Guanajuato estará alineándose y estará colaborando en lo que pueda en el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Señala que tienen algunas coincidencias como el asunto de valerse de planes sociales y también la intención de crear una unidad financiera para la desarticulación financiera o económica de los grupos organizados. Y bueno, dice Diego Sinoe que estarán colaborando con las estrategias que intente impulsar Andrés Manuel López Obrador ahora que ya asuma su cargo formalmente el primero de diciembre. Así es. Ahí esa buena intención del gobierno de Guanajuato. Correcto. Muy bien. El Plan Nacional de Paz y Seguridad presenta coincidencias con el que se pretende implementar en el estado de Guanajuato tal como la aplicación de políticas sociales y el combate a la corrupción. Van parejitos. Van parejitos según Diego Sinoe. Correcto. Podemos esperarlo. Digo, al final son el momento de las reacciones, las primeras reacciones en virtud de lo poco mucho que se dijo. Yo quisiera complementar la información, Carmen, con el asunto de la Suprema Corte de Justicia porque no me parece nada desdeñable este fallo de la Suprema Corte. porque ayer declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior la cual había sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad en México. Durante la sesión de ayer, nueve ministros, incluido el ministro presidente Luis María Aguilar votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la legislación. El proyecto del ministro Jorge Pardo planteaba que el Congreso sí tiene facultades para legislar en el tema de la seguridad interior pero nueve de los ministros que votaron en contra del documento se manifestaron de manera contraria. La ministra Margarita Luna fue la única que consideró que el Congreso sí puede legislar en la materia. Sin embargo, Luna se había pronunciado a favor de declarar la invalidez de la legislación aunque no pudo votar durante la sesión porque tuvo que retirarse para atender una comisión oficial. La ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República. Sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aunque la legislación fue publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación el presidente Enrique Peña Nieto anunció que no sería utilizada hasta que la Suprema Corte resolviera en torno a ella. La Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional fueron algunos grupos que desde el exterior del país alertaron que la ley de seguridad permitirá más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales. Pues bueno, ahí está el planteamiento que hacían las organizaciones, Carmen y que finalmente tuvo a la Suprema Corte a fallar sobre cómo se está legislando sobre una seguridad interior desde un Congreso Federal. Estamos hablando de una ley que impacta en los estados, en los municipios, en las legislaciones locales y ahí es donde había esta intervención que era anticonstitucional y así fue declarado por la Suprema Corte. La mayoría de los ministros lo hicieron así y esto finalmente provoca que si Andrés Manuel López Obrador y su gobierno pretenden poner en marcha la Guardia Nacional, tendrán que hacer todo un andamaje legal perfectamente bien sustentado para que no les ocurra lo mismo que a Peña Nieto. Así de sencillo. Sí, claro. Y bueno, también en este plan que presenta Andrés Manuel López Obrador se habla justamente de la protección de los derechos humanos. Ese es uno de los puntos y ojalá que ese hilo sí lo tomen en cuenta en los otros ejes que también presentaron para que no ocurra esta situación, como lo que se prevía con la Ley de Seguridad Interior, de que pudiera darse una militarización, que no se especificaba hasta dónde era la capacidad de intervención de las policías o de los militares, que esto podría ocasionar violaciones a los derechos humanos, más de las que ahora ya se dan en la actualidad. Que también el abuso de poder es una de las cosas de las que más se quejan los ciudadanos respecto a las policías. Bueno, pues hay que estar muy atentos. Es parte finalmente de lo que va a ocurrir de aquí al 1 de diciembre. Entendemos que a partir del 1 de diciembre entra en marcha la Guardia Nacional, ¿no? ¿Así se anunció? No. Decían que es un proceso que puede llevar hasta tres años de la conformación de la Guardia Nacional. Es como un asunto paulatino. Lo van a empezar a formar desde el 1 de diciembre, pero podría ser que se tarde hasta tres años para la creación del cuerpo de él. ¿Y en el tema de derechos humanos no se profundizó más? No, no se profundizó más. Nada más es uno de los ejes en donde sí señalan que se van a estar respetando los derechos humanos en materia de seguridad. Correcto. Pues vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, pues esta es la información de las reacciones y lo que ha ocurrido en torno al Plan de Seguridad Interior, perdón, Plan de Seguridad y Paz de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno inicia el 1 de diciembre. Por lo pronto, pues tenemos ya un trabajo sobre las opiniones que están realizando y que están decantándose por lo pronto en Guanajuato, que esperábamos un poco más de energía, ¿no? Sí, sí, yo esperaba más energía, pero bueno. Pero bueno, creo que es parte de lo que están a la expectativa. No pueden lanzarse contra un plan del que todavía no se conoce cada punto y coma. Muchas gracias, Carmen. A ti, Javier. Buenas tardes. Vamos a ver.